dice la revés yo te esperaba y la rosa dice si hagámoslo pero sí mira tres meses tiene la rosa pero de allí para acá no hay celos de aquí para allá no hay celos de a para casi hay celos y ella me fijé porque no porque y ahí le digo que día me fijé diga no diga lo que diga todo lo que diga si gran celosa este día lo venimos con él en este nuevo día mi gente venimos acá con el chisme caliente verdad el día de hora de comentarles comentarle a todos los suscriptores de que del viaje que fuimos va que estuvimos viendo los vídeos ahí en el canal de chicas unidas este vamos a decir este el pecador no el pecado entonces este comentarles de que el de que nos dimos cuenta de que la rosa y es tóxica hasta el tope verdad no la verdad que no hasta con las amigas las chaparritas las chaparritas son tóxicas este cabal sale fíjense pero no había dado cuenta y ya había pasado algo así también pero mire con quien lo andaba celando que valor la rosa en el momento sintió el verdadero terror muchas tiran en la piedra de gallo si le pegamos en la cabeza y lo pasamos y como las doy ya no está aquí yo tengo pulso mire vamos al juego de secarse los suscriptores que se lamban los bigotes por pues si verdad y que con mi miren a maura y me quedé así la diadena se limpia esta niña saca brilla pongo la de la análgica atrás que la enseño dele así así dele de colores esta niña voló negro usa ya me fijé yo para adelante le digo dele dele o será el mismo o será el mismo o será el mismo vamos a ver como sube los pies ay 11 eso que es esposa no puedo uy se me aflojo todo que bárbara esta niña me llega como si hace y como ahí espere se quiero y me brincan pues no 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 le brincan mentira solo la menea solo la menea solo la menea menea tu chapa tu chapa pues si la menea 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 ya la vamos a revivir espere pero es un menea bien así ahhh 8 hoy para atrás como la rosy ahhh si usted usted anda de lona no se le mira mire que no se le mira el de color y todo vaya vaya vamos a ver ay es que yo hay hasta dolor de cabeza la mariposa dijo usted es que la mariposa no es es como aquí así ve ajá 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 ay mi piecito mi piecito me tronó la rodilla sus piecitos descalzos ajá ajá Dios santo mi esposa si quiere hacerle vamos vamos a la práctica vamos a la practicación sin miedo al éxito fíjense bien cómo le hace la red y me puedo atrás y atrás viendo viendo la rossi si no es trampa con el brinco la planta de los piecitos hermosos ni que estuviera en tanga pobre pies si duele Ya se va a ver la cabeza. No, no duelen los pies. Ay, yo siento que sí. Duele esto de aquí. Ajá, eso duele. Ajá. Las criadoras en pupullo así. Las enrollo. De mi manera. No es paja. Así hace que le dé. Vaya. Dale. Yes. ¿Puede estar en la perra? ¿Sin ginas o con ginas? Porque están niñas y uno no le enseña. Sí, no se aviva. Dele. Esa es una pulsa. ¿Cómo que no? Toda bicha que va a la escuela aprende. Que cansa. Es bien que sí en la escuela. Sí, en la escuela. O no tengo que llevar una pacha. No, es que hoy las niñas ya no juegan con salta cuerda. Ya hoy las niñas no lo juegan a ser bebés. En las escuelas. ¿Sí o no, Rebe? Sí, hombre. La mayoría. O si no, en la pacha no lo aprendió. Dijeron los profesores, juegan a cachetada y beso. A las cabales. Sí, en la escuela. ¿Verdad? Cachetada y beso. Ahí la tiran. Algunas hipotas. Lo que no ve, no da el ejemplo. Yo que el profesor le debería tomar unos foticos así, ¿verdad? Donde están en eso. No, no, de verdad. Y ponerlo así en la pared. No, aquel día regañó al profesor. Se le dé vergüenza. Dijo que nosotros, nosotros, este, sí. Estamos dando el ejemplo ahora. Vaya, Rebe, mucho cuidado con esos ejemplos. No, no. De los de novenos nadie anduvo en ese deporte. Mal, sí, es que demasiado descarga. Para más la pichita de Cés. En un video que sale, un niño de seis años ya está con novio. Yo a esa edad y comía tierno. Y andaba chulona una ahí jugando. Sí, sin ropa. Estaba chulosa. Sí. Dele, pues. Ya, sin miedo al éxito. O sea, con las patas todas chulosa. Así, trajo una, otra. Una, otra y otra. Rápido, más rápido, más rápido. Dijo, cocalito. Hoy le va a dar fiebre a esta niña. Estamos aplaudiéndole aquí a la turbin. Dele, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y se le manió. Y no puede, Dios mío bendito. Más rápido. Vale que aquí hay sombra, no suda uno. No, por eso no le sudan los bigotes, ¿verdad? No suda uno, brazo. ¿Los brazos o las patas? Los brazos, de aquí, porque ayer estaban haciendo lucha, ¿de acuerdo? Eh, ¿con qué sostenemos? Puede para atrás, Rosy. No, dejala, no. No se deja. Cabrón, no me gano. Me llevo. Ajá. También a tope. Puede que se me guste muy chiquito. Dale, güey. No se va a ir regular y va a ir a caer ahí. En el palo. Sin tanto escándalo. Dile, güey. ¡Ay! ¿Qué estás, bichas? Dios santo. Dejame. Eso. ¿Cómo que fuese la pata? Ah, así es como nosotros lo hacemos, las patas de la güey. No, es que es saltadito. ¿Los dos al mismo tiempo? Sí, los dos al mismo tiempo, güey. Es brincado, güey. No fue brincado. No va a brincar. Di un solo al otro. Bye. Eso. Eso, así. Como las ranitas. Ni se las contamos. ¿Ves? Como 14. Hizo bastante. ¿Y ahora? La mauda. Ah, la flaca. Ay, la chaparra. Va a creer que en aquel día le enseñé cómo le tenía agregado. Eso. Y me decía, ¿cómo me tenías agregado? Ya le agregé como mi chaparra. Como ella me tiene como los... Bien simple. Pero ya le puse mi chaparra y una carita. Como ella me tiene mi flaca. Ah, por eso. No, el total. Yo voy a poner el traje de baño. Yo viéndole, Mauta. Mauta. Yo viéndole, te voy a buscar. Para atrás. ¿Qué haces a la cochecha? No, ahora de vuelta con las manchas para acá. No, muéstralas para allá. Eh. Así que a panela con culatazo. Viento para allá. Vea, Luis. Ya lo hice, ni la gente. Vea, la vuelta. Yo no voy a poder. Está limpio. No se dice, no se puedo. Vamos, flaca. Que él es.